Next, Amor Hace un montón de cosas, hace bodegones, hace paisajes, hace un montón de cosas Entonces hace abstracto, hace pollux, hace campanos, entonces eso está pero que muy bien Porque es una especie de crónica paralela de nuestra historia personal como país y como personas en evolución En el sentido de que Fabio eclosiona en un momento de transición de formas y de usos y costumbres de la sociedad española Y creo que eso de alguna manera está también aquí reflejado aunque sea un hilván mucho más sutil Creo que cualquier persona que tenga un mínimo sentido de la estética, un mínimo sentido del gusto Si viene aquí se va a sentir muy reconfortado, de verdad, muy buena muestra la que se hace aquí Están sus iconos personales, por una parte Bowie, por otra parte Alaska, que está doblemente representada En el trato con Bowie y luego Alaska por sí y las moscas Pero también está Franco, por el que él tiene una especie de devoción un poco indefinida Y también está la parte religiosa con un retrato de Cristo en los últimos momentos de su vida Pero también amigos y compañeros de generación Como Rufino de Mingo, Teresa Nieto o Nacho Canut que también está representado Y también está su pareja por otro lado en uno de los retras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!